Nada podrá apartarme de ti, Jesús Nada podrá apartarme de tu amor Nada podrá apartarme de ti, Señor, cantale Nada podrá apartarme de ti, nada, nada Nada podrá apartarme de ti, nada podrá apartarme de tu amor Una vez más, con fuerza, cantale Nada podrá apartarme de ti, nada podrá apartarme de ti, nada Por apartarme de tu amor Tengo vida en ti, quiero vivir por ti Tengo vida en ti, quiero vivir por ti Y adorarte, 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 Señor Tengo vida en ti Tenemos vida en ti, Señor Tengo vida en ti, Jesús Solo en ti Hay vida eterna Solo en ti Así es Entremos en la presencia de Dios En su amor En su perdón, en su misericordia En esta tarde Porque Él es el protagonista A Él vinimos hoy Y hace poco Escuché algo que de verdad Tenía mucha razón Y es que nosotros Tenemos sed En nuestra alma En nuestro corazón De un amor Infinito Somos insaciables Nada alcanza Pero Somos capaces de dar un amor Muy limitado a su vez Y a veces buscamos saciar Ese amor Que necesitamos En nuestros familiares Le pido a mi esposa Le pido a mi esposo Que me dé ese amor infinito Y Él no es capaz de dármelo Se lo pido a mis papás Y todos me van a defraudar Se lo pido tal vez A mis sueños A mi trabajo Que sacie mi corazón Ese vacío Pero el único Que puede dar Un amor Infinito Y limitado Capaz de saciar Nuestro corazón Es el amor de Dios El amor de Jesús Es el único A quien debemos ir A buscar ese manantial De agua viva De agua eterna Por eso te invito A que esta canción Como en una noche romántica Donde hay música Donde hay luces La aceptes como Una canción de amor Que te la quiere dedicar Jesús A ti Y volverte a decir Yo soy Esa fuente de agua viva Que necesita tu corazón A quien debes recurrir Una y otra vez Esta canción es de Dios Para ti Te conozco Desde antes que nacieras Sé tu historia Conozco tus problemas Vi tus llantes Y tus alegrías Y tus alegrías Y aún así Te amo Te conozco Desde antes que nacieras Recibí el amor de Dios Sé tu historia Sé tu historia Sé tu historia Conozco tus problemas Sé tu historia Conozco tus problemas Te amo Te amo Te amo No importa lo que amas Te amo No importa lo que amas Te amo No importa lo que digas No importa lo que digas No importa lo que digas Yo siempre te amo Y siempre te amaré Y como Dios te amó Y como Dios te amó tanto Quiso quedarse contigo Todos los días Y aquí está Jesús Y aquí está Jesús Ese amor infinito Presente Y vivo en la Eucaristía Te invito a que te pongas de rodillas Ante ese Jesús Que está vivo Con todo su poder Con toda su gloria Para saciar tu sed de amor infinito Aquí está Jesús Aquí está Jesús Recibí su amor Cantemos al amor De los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venirá con adoradores Adoramos A Cristo redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios te amó Dios te amó Amor por siempre a ti Señor Amor por siempre a ti Amor por siempre a ti Amén. 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 En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos aquí a tus pies porque necesitamos profundamente de ti. Necesitamos que nos toques, que nos transformes, que nos conviertas. En este momento de adoración te pedimos, no solamente por nuestras familias que están bajo nuestro cuidado, te pedimos por el mundo entero para que los hombres y las mujeres podamos vivir realmente como hermanos compartiendo la tierra que tú nos has confiado. Señor Jesús, Jesús, concédenos ser la luz, concédenos ser sal, concédenos transformar con nuestra pequeña aportación Señor Jesús. Señor Jesús, te decimos como aquel hombre en la Sagrada Escritura, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Decimos todos, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Señor Jesús, Jesús, Señor Jesús, Jesús, ayúdame. Amén. Amén. Gracias. 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 Señor en la traffista, que te sirven con tu고, Amén. Y de repente empieza a caminar hacia adelante, se baja del cielo, y camina hacia ti, derecho, decidido, a posarse del lado, al lado tuyo, a la sala, a la sala, a la sala. Y así Jesús, con sus rayos de gracia y misericordia, lo está haciendo verdaderamente en el hogar de Dios. Tu presencia es fe, que su presencia es fe, tu presencia es fe, tu presencia es fe, tu presencia es fe, tu presencia es fe. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas, y todo te irá mejor. Cuando te entregues a mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis decimos. No te desesperes, y no me dejas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente a mí, reposa en mí, y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace, lo que más daño te hace, es tu razonamiento y tus propias ideas, y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando confíes en mí, no seas como el paciente que le dice al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar con mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando, cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder orar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte y quitarte la paz. Confía solo en mí, reposa en mí, entrégate a mí. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te basta mi gracia porque mi poder triunfa en tu debilidad. Te lo prometo por mi amor. Así es. Confiamos en vos, Señor, y por eso en esta tarde te invito a que a los pies de Jesús, misericordioso, puedas desahogar todo en Él. Te deja a los pies de su cruz. Hoy tu preocupación, hoy lo que te quita la paz. Decirle, Jesús, yo confío en ti. Me basta tu gracia, Señor. Me basta tu gracia, Señor. Vamos a dejar todo en los pies de Jesús. Y a vos que viniste otra vez tal vez, cansado y agobiado, deja que Jesús te alivie. Necesito fuerzas para seguir. No es mi roca, yo creo y me refugio en ti. Sé yo, mujer, a quien sigo mi Dios. Que en mi debilidad se muestra tu gloria, tu gloria, tu gloria. Me basta tu gracia, me basta tu gracia. Me basta tu gracia, solo mi Dios me bastará. No es mi roca, yo creo y me refugio en ti. Sé yo, mujer. Es mi chacera, bien poderoso. No es mi roca, no es mi roca, ymounte por tu gracia. Me lasta tu gracia Me lasta tu gracia Me lasta tu gracia Me lasta tu gracia Chama-me Deus Me lasta tu gracia Así es Señor, tu gracia me basta Porque tu poder triunfa en mi debilidad No importa No importa que tan grande sea mi debilidad Señor Tu gracia es más fuerte Tu gracia me salva Dice el Padre Raniero Cantalamesa Que es el predicador del Papa Que lo puesto al pecado no es la virtud Sino la alabanza Porque cuando alabamos al Señor Lo reconocemos Reconocemos quien es el El lugar que le corresponde El pecado es la negación del Señor Es negarlo Es decir yo soy Dios Yo soy el que pone las reglas Las cosas Las hago a mi manera Pero es tan lejano a la verdadera A la verdadera vida A la verdad Que nos va dejando heridas Y la gracia del Señor Nos va sanando Nos va haciendo nuevas criaturas Señor te pido Señor te pido Que en esta noche Podamos Por tu gracia Ser sanados Por tu misericordia En esta fiesta De la divina misericordia De aquellas cosas Que no nos permiten Alabarte con toda nuestra vida De todo pecado De toda ilusión De toda herida Señor Todo complejo Toda cobardía Sánanos Señor Como sanaste A ese leproso Que te salió al encuentro Cuando bajabas De la montaña Señor Te dijo Señor Si tú lo quieres Puedes purificarme Y ahora Señor Que estás presente Aquí Igual que en ese momento Igual que con los apóstoles Igual que Tu resurrección Señor Te hacemos la misma oración Si tú lo quieres Señor Si tú nos concedieras La gracia Si tú me concedieras La gracia Tú puedes sanarme De lo que sea De mi egoísmo De mis adicciones De mi falta de fe De mi falta de confianza Señor ¿De qué necesitas hoy Ser sanado? Tal vez digas Pero Señor Yo ya sané En aquel retiro Eso que tanto me esclavizaba Pero yo Estoy segura Que como a mí me pasa Hoy tenés algo De lo que necesitas Ser sanado Liberado ¿Cuál es hoy Tu esclavitud? ¿Cuál es hoy Tu pecado Que no te deja avanzar? ¿Cuál es hoy Ese ancla Que te deja en el pasado? ¿Cuál es hoy Ese vicio? ¿Qué necesitas hoy Decirle al Señor Señor si Tú lo quieres Puedes purificarme? ¿Qué paso En santidad Querés pedirle Al Señor Como gracia? El Jesús Hoy está aquí Presente Y el Todopoderoso En este día De misericordia Puede darnos Ese regalo Te necesitamos Señor Te necesito Señor Si Tú lo quieres Señor Puedes sanarme Puedes sanarme Porque Tú tienes Porque Tú tienes El poder Señor Porque Tú tienes El poder Para sanarme Para sanarme Ven Ven con tu sangre Precioso Señor Ven a sanar Mi corazón Te necesito Te necesito Mi Señor Señor Vamos Vamos un alma Si Tú lo quieres Si Tú lo quieres Señor Puedes sanarme Puedes sanarme Como en aquel retiro Porque Tú tienes El poder Porque Tú tienes El poder Para sanarme Para sanarme Una vez más Si Tú lo quieres Si Tú lo quieres Con toda la fe Cantemos Adiós Si Tú lo quieres Señor Puedes sanarme Porque tú tienes Porque tú tienes Porque tú tienes El poder Para sanarme Ven con tu sangre, preciosa Señor, verás a dar mi corazón, te necesito, te necesito, mi Señor. Ven con tu sangre, preciosa Señor, verás a dar mi corazón, te necesito, te necesito, mi Señor. Te invito a que lleves una mano a tu corazón y que cierres los ojos y con tus propias palabras, en voz baja, le pidas al Señor la gracia que está necesitando, la sanación que está necesitando. No tengas miedo en pedirle al Señor. Él te está mirando y realmente quiere sanarte, quiere sanarnos a todos y quiere sanarte a todos vos, toda tu humanidad, todo tu espíritu, todo tu corazón, todo lo que te detiene para seguir su camino. Pídele, pídele como piden los hijos a los padres, como piden los niños que apenas saben hablar. Pide como quien necesita de verdad para que el Señor levante a su iglesia, para que su sagrado corazón siga conquistando las naciones. Necesita discípulos que sean hombres nuevos, pídele, pídele con fe. Cantemos una vez más con toda la fe. Si tú lo quieres, Señor, que se escuche nuestra voz. Puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar, mi corazón, mi corazón, te necesito, te necesito, te necesito, mi corazón. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar, mi corazón, te necesito, te necesito, mi corazón. Y ahora te voy a invitar a que podamos hacer un momento de intercesión. que podamos hacer una comunidad, que podamos hacer un momento de intercesión. Que podamos hacer un momento de intercesión. Que podamos hacer un momento de intercesión. Y tu te invito a que, si sabes de algún hermano que está pasando por alguna necesidad de este tipo, puedas acercarte y poner una mano en su hombro o si no, a la cuenta de tres a la persona que tengas a tu derecha ponerle una mano en su hombro uno, dos, tres y vamos a orar por esta persona la conozcamos o no con todo el corazón vamos a decir, si tú lo quieres puedes sanarlo vamos a orar por esa persona se lo con todo el corazón con toda la fe Jesús está mirando a la persona por la cual vas a orar vamos a orar si tú lo quieres el Señor puedes sanarlo puedes sanarlo porque tú tienes el poder para sanarlo porque tú tienes el poder para sanarlo para sanarlo una vez más si tú lo quieres si tú lo quieres si yo puedes sanarlo puedes sanarlo porque tú tienes el poder para sanarlo porque tú tienes el poder para sanarlo ven con tu sangre preciosa Señor ven con tu sangre preciosa Señor ven con tu sangre preciosa Señor ven con tu sangre preciosa te necesito te necesito te necesito mi Señor Ahora si querés oramos baja en silencio para esa persona Pedilo Si querés la voz alta Ven con tu sangre preciosa Señor Ven a salvar su corazón Te necesita, te necesita mi Señor Y ahora en el nombre de Jesús Y como recibiendo un abrazo del mismo Cristo Un abrazo lleno de misericordia, de gracia Te invito a que le des un abrazo a la persona que tenés Con la cual oraste Y recibí un abrazo del mismo Cristo Es Cristo en el hermano El que lo hace Un abrazo lleno de fe Un abrazo espiritual Te invito a que te vuelvas Cuando quieras Y vuelvas a poner tu mirada en Cristo En la Eucaristía Escucha la palabra de Dios Yo soy la verdadera vid Y mi Padre es el viñador Él corta todos mis armientos que no dan fruto Al que da fruto Lo pueda Para que dé más todavía Permanezcan en mí Permanezcan en mí Como yo permanezco en ustedes Yo soy la vida Ustedes los armientos El que permanezcan en mí El que permanece en mí Y yo en él Da mucho fruto Porque separados de mí Nada pueden hacer La gloria de mi Padre consiste En que ustedes den fruto abundante Y así sean mis discípulos No sean ustedes Los que me eligieron a mí Sino yo El que los eligió a ustedes Y los destiné Para que vayan Y den fruto Y ese fruto Sea duradero Palabra del Señor Gloria a ti Así es El Señor te ha elegido Porque sos precioso Sos preciosa Sus ojos Valés su sangre Valés su cruz Sos su criatura hermosa Sos obra de sus manos Y Él te eligió De entre muchos Para que dé fruto Y en ese fruto Le des gloria Querés dar fruto Para su gloria Decí amén Decí aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Soy tuyo Señor Él es lo más profundo De mi corazón Señor Mi Señor Mi Señor Es vivir Hacerme Tu voluntad Con mi vida Adelante En el Señor En el Señor 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 Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Jesús Jesús, Señor, Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, Jesús, Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, Haz tu obra, mi Jesús, Jesús, Señor, Señor, haz tu obra, haz tu obra. Amén. Haz tu obra, mi Jesús, Señor, haz tu obra, mi Jesús, Señor, haz tu obra. Haz tu obra, mi Jesús, Señor, haz tu obra, mi Jesús, Señor, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte por los caminos que me lleves, Señor, quiero ser un instrumento dulce de tus gracias, Señor, para todos los que me encuentren, Señor, te entrego mi vida, Señor, para que hagas de mí lo que quieras, te invito, hermano, a que tú también le entregues tu vida al Señor una vez más, que le entregues todo tu ser, tu futuro, no sé qué es lo que el Señor quiere hacer con vos, no sé qué es lo que Él tiene pensado para ti, no sé si le estás encercando después de mucho tiempo, pero te puedo asegurar que el Señor tiene grandes planes para ti, el Señor no ha acabado contigo, Él sigue esperando, Él sigue queriendo hacer su obra en ti, cantemos una vez más al Señor que se haga su obra en nosotros. Jesucristo, Señor, haz tu obra en mí. Jesucristo, Señor, haz tu obra en mí. Jesús, Señor, has sido amable, has sido amable, Jesús, Señor, has sido amable. Así es, Señor, te alabamos, te bendecimos, porque estás obrando aquí, Señor, estás haciendo tu obra, en estos tus hijos, Señor, en mí, Señor, te doy gracias, Señor, y te alabo y te bendigo por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Gracias. 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 El sagrado evangelio dice que la gente tenía hambre de Jesús y cuando sabían que llegaba un pueblo todos iban y algunos se acercaban y lo tocaban y experimentaban su sanación. Gracias. Jesús vuelve a pasar en medio de nosotros y nos ofrece su sanación y su fuerza no nos quita la prueba ni el dolor pero nos da su gracia para poder enfrentar la adversidad, el dolor, la enfermedad, la prueba. Gracias. Jesús vuelve a pasar en medio de nosotros. Jesús vuelve a pasar en medio de nosotros y vuelve a tener compasión. Por eso pasaré como siempre en medio de su pueblo y con un gesto de que él tiene compasión de nosotros y que nos ofrece salvación cuando pasa y levantamos la mano y le gritamos o le decimos. Gracias. Gracias.